Fertilidad asistida, mitos, realidades, estamos aquí con el doctor Juan Pablo Montani. ¿Cómo estás Juan Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. La verdad que sí, como bien dice Ceci, es un tema que a quien no le toca de cerca no sabe lo que se sufre, lo que se vive, lo que se padece, esto que decía hoy Ceci. Dice, ¿y para cuándo el nene? Y a lo mejor esa persona no sabe que hay un problema de infertilidad. Debe ser tremendo, ¿no? Sí, es muy duro para los pacientes que están en consulta, esa permanente consulta de la familia. La familia lo hace con la mejor intención, la familia y los amigos, ¿no? Lo hacen con la mejor intención, pero a veces eso angustia. El tema es que es un proceso largo y cuando hay mucha presión encima, genera una angustia importante en todo eso. ¿Cuándo las parejas empiezan a tomar conciencia que alguno de los dos o los dos no están en capacidad de procrear? Uno, a ver, uno recomienda la consulta dependiendo de la edad de la mujer. En las mujeres menores de 35 años se recomienda que la consulta se haga luego de un año de estar teniendo relaciones sexuales, sin uso de método anticonceptivo y no haber conseguido el embarazo. Cuando la mujer tiene más de 35, nos ponemos un poquito más estrictos porque se nos va acabando el tiempo y se sugiere consultar antes, o sea, que consulten a los seis meses de búsqueda si es que no se consigue el embarazo. Bien. Esa es la idea de prevenir o de anticiparse de los problemas que pueden venir. Hay consulta a la mujer, pero puede que sea... La consulta debería ser de la pareja. Sí, yo insisto, en mi consultorio en los turnos, cito a los dos integrantes de la pareja, porque el problema de fertilidad no es de un individuo, es de una pareja. Estadísticamente, el 40% de las causas es de la mujer, 40% de las causas es del hombre, y el 20% es mixta, que quiere decir, que compone los dos integrantes de la mujer. O sea que se podría decir que redondeando, la mitad de las veces hay una causa femenina y la mitad de las veces hay una causa masculina, con lo que en realidad la evaluación debe ser desde el inicio de los dos integrantes de la pareja. Y eso saca presión, porque a veces la persona que cree, se siente como culpable. No, yo soy el que no puede procrear y entonces empiezan los problemas de pareja. Mirá, desde la primer consulta, el asesoramiento del acompañamiento psicológico es importantísimo. Desde la primer consulta, no los puedo obligar a que vayan a ver un psicólogo, pero sí se los sugiero a todos para que hagan justamente este acompañamiento. Y el poder entender que el problema no es individual de uno, sino que es un problema de los dos, es fundamental para que continúen con una buena relación de pareja. Pensaba lo difícil que debe ser llegar al consultorio, y vos dijiste que citás a la pareja directamente, pero antes de citar a la pareja, ¿recibís las consultas individuales o de la mujer o del hombre? No, en general, a ver, cuando llaman al teléfono para pedir un turno, mi secretaria le dice, ¿es un turno para ginecología o para fertilidad? Bien. Si es para ginecología, viene la mujer sola para una consulta ginecológica, que es un control ginecológico. Si es para fertilidad, ya ahí la secretaria le indica que vengan los dos integrantes. ¿Ha habido casos que por ahí no han, alguno de los dos no ha querido? Es raro. Es raro, en realidad, a ver, yo te digo, cuando empecé en el 2005, era más difícil llevar al hombre a la consulta. Hoy el hombre está mucho más comprometido, o sea, participa mucho más en, o sea, acepta hacerse estudios, acepta, antes había que insistir en que el hombre terminara haciendo los estudios que tenía que hacerse, hoy, gracias a Dios, o sea, eso ha cambiado y el hombre está mucho más comprometido. Y la pareja trabaja junto, o sea, codo a codo van haciendo las cosas. La verdad que no me está costando hoy, la verdad que eso ha mejorado mucho. Sí, sí, sí. Sí, tiene que ver con un cambio de compartir mucho más lo que tiene que ver con la crianza. Bueno, a ver, cuando vamos progresando con tratamientos, y eso en algún punto muchas veces la mujer es la que toma el mando de la situación y es la que termina haciendo muchas cuestiones de trámites, de estudios, de algunas veces viene ella sola a la consulta trayéndome los estudios de él, pero sí se ha visto una importante aproximación del hombre a la consulta. La voz que están escuchando es del doctor Juan Pablo Montani, y estamos hablando de fertilidad asistida. ¿Qué porcentaje de las personas que consultan pueden llegar a buen término? Bien. ¿Complicado? No, sí, porque es muy difícil. En líneas generales el número es aproximadamente del 90%. Ah, muy bien. Ese es el número final. Para llegar a ese número el trayecto puede demorarse más de cuatro años. Hoy hay distintos tipos de tratamientos, hablar de porcentajes es medio difícil globalmente, porque depende mucho de las causas. Hay causas que son más sencillas de resolver y causas que son más complejas. Pero en líneas generales, después de hacer todas las cosas que están al alcance, aproximadamente el 90% consigue buenos resultados. Eso es de éxito. Ahora, ¿en qué porcentaje se está dando y se ha aumentado la cantidad de parejas que no pueden conceder? Sí. Y tiene que ver con la vida que llevamos de una vorágine más importante en ambos sexos. Sí, sí, sí. Hoy se estima que la cantidad de casos es del 15%. O sea, el 15% de la población tiene problemas de fertilidad. Esa es una cifra estimada globalmente. ¿Qué es lo que se ha visto? Es bastante. Es bastante. Es bastante. Es algo que preocupa a futuro también desde el punto de vista de qué va a pasar con la evolución del ser humano a futuro, si empezamos a reproducirnos cada vez menos. Uno de los factores, y es cierto también lo que decías vos, Cecilia, es que aumentó los casos de fertilidad. Y el factor fundamental es el inicio de la búsqueda. Hace 50 años atrás, el promedio de edad de la mujer que tenía su primer parto era los 20 años. Hoy ya estamos superando los 30 años. O sea, en 50 años se prolongó la edad de la mujer en conseguir el primer hijo nacido. Eso hace que las posibilidades de conseguir un embarazo vayan disminuyendo. Yo hoy mencioné que la edad es una de las variables más complicadas que tenemos para resolver. Porque es una variable no modificable. O sea, yo, si una mujer tiene una alteración hormonal, puedo darle una medicación, puedo estimular, puedo corregirlo de alguna manera. Yo, el número de documento, no se lo puedo cambiar. O sea, la mujer tiene tal edad y eso es una situación no modificable. Lo que pasa es que el estilo de vida es, bueno, estudiar, viajar, desarrollar, te conocer. Exactamente. Y después tenés tiempo. Ha cambiado esa situación. La mujer hoy estudia, trabaja y en vez de formar su hogar o su familia tempranamente, lo hace más rápidamente. Eso hizo que sí o sí disminuyeran las tasas de fertilidad. Vamos a hacer una pausa. Una de las preguntas que quiero dejar para el próximo bloque es si hacer un tratamiento de fertilidad es caro. Y hoy, ¿qué cobertura le da el Estado a las personas que, y en qué casos, qué cobertura le da el Estado a personas que quieren realizar un tratamiento de fertilidad? Seguimos charlando un tema muy, muy importante, interesante, fertilidad asistida. Estamos con el doctor Juan Pablo Montani. Varias preguntas. Exacto. Habías quedado con el tema de las obras sociales. Claro, el tema de los costos, digamos. Si es muy costoso hacerse un tratamiento precisamente de fertilidad asistida y si hay alguna cobertura estatal al respecto. Sí. Los tratamientos realmente son mucho más económicos de lo que la gente en general piensa. De cualquier manera, desde ya hace unos cuantos años, hay una ley nacional que asegura o garantiza el acceso a toda la población a los tratamientos de fertilidad. Como todas las cosas, por ahí falta afinar algunas cuestiones de detalles, pero en líneas generales está respondiendo dentro de las posibilidades bien. Hay veces que, por cuestiones que desconozco porque tienen que ver con la estrategia de cada prepaga o obra social, están restringidos algunos procedimientos a determinados lugares, pero en general, digamos, tiene que estar cubierto por ley. O sea, uno puede pedirle a su prestadora de salud, sea obra social o prepaga, que cubra su tratamiento. Los alcances pueden variar, pero en general está bien cubierto. ¿Y qué pasa en este proceso que vos decías más o menos cuatro años? Bueno, ¿cuáles son las dudas? ¿Cuáles son los reclamos? ¿Cuáles son las desilusiones, por así decirlo, cuando no se llega a alguien? Porque la ansiedad debe jugar... Sí, a ver, la ansiedad en sí no repercute en el resultado. Lo que hace es preocupar el proceso, o sea, ocupar la cabeza de la gente durante el proceso, generar ese malestar por la angustia que produce, por toda esa situación. Pero eso no es un factor importante, puede influir, pero no es un factor importante en que descienda la tasa de éxito. Biológicamente, la especie humana tiene una dificultad para conseguir un embarazo. La tasa normal de embarazo es del 20% por ciclo. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente, cada vez que una mujer ovula, si tiene relaciones sexuales, tiene 20% de posibilidades de conseguir el embarazo, contra 80% de no conseguirlo. Esa es la naturaleza. Es por eso hoy que te mencionaba que esperamos hasta un año para ver si hay un problema. Porque recién al año es donde el 80% debería haber conseguido el embarazo. Si en ese momento no lo consiguió, puedo sospechar que había un problema. Y yendo para lo que vos me estabas preguntando, es difícil conseguir el embarazo naturalmente. Con los procedimientos no podemos superar demasiado esos valores. Y las tasas de éxito hoy de un procedimiento de baja complejidad son más o menos de eso, de un 20%, y las de alta complejidad son del 38, 40%. Eso significa que en realidad se dan más malas noticias que buenas en el consultorio. O sea, cada 10 inseminaciones que hago, con 2 festejamos, pero con 8 lloramos. O sea, y con la alta complejidad sucede algo similar. O sea, cada 10 procedimientos de alta complejidad, con 4 festejamos y con 6 nos lamentamos. Ahí es donde digo que es importante el acompañamiento psicológico de la pareja, porque esos fracasos, que a veces calcula que para llegar a hacer un tercer tratamiento de in vitro, por ahí pasaron por 3 inseminaciones, 3 procedimientos de in vitro, y se van sumando muchos fracasos. Y esos fracasos tienen que ser tratados por un profesional que alivie esa angustia, porque si no, sí se hace muy difícil de sostener. Algunos mensajes que llegan. Dice, soy Silvina, mi hermana pudo quedar embarazada, ya pensando en que era irreversible. Hoy, con 43 años, está de 6 meses y todos estamos muy felices. Qué bueno. La verdad que una alegría. Mirá que buena. Mirá, hola, dice, gracias a la fertilización asistida, después de 4 tratamientos de alta complejidad, llegó mi milagro, gracias a Dios y a la ciencia. Y no podemos abrir la foto. La foto, no la podemos abrir porque las fotos de WhatsApp no estarían llegando. Doctor Montani, ¿el tratamiento es aconsejable en caso de endometriosis? Gracias. ¿Qué es la endometriosis? Sí. Mirá, la endometriosis es tal vez una de las causas más importantes en esterilidad. O sea, han ido cambiando las conductas en qué hacer ante una endometriosis. Hoy la recomendación, hablo de, a ver, cada paciente es un individuo. Yo, muchas de las cosas que digo las hablo en general. Individualmente pueden cambiar algunas cosas. Pero en general, hoy, en los casos de endometriosis, es cuando hay tejido endometrial fuera del lugar que tiene que estar. El endometrio está dentro de la cavidad uterina, es donde se va a alojar el embrión, y ese es el lugar donde tiene que estar ese tejido. Si ese tejido está en otro lugar, eso es endometriosis. La endometriosis se relaciona con dificultad en conseguir el embarazo, y hoy la propuesta es hacer tratamientos, o de baja o de alta complejidad, que aceleren las chances de conseguir el embarazo. Antiguamente operábamos más, hoy, desde el punto de vista de fertilidad, no desde el punto de vista de ginecología, desde el punto de vista de fertilidad, la cirugía está quedando en un segundo, más relegada. Porque se le da la prioridad a tratar de conseguir el embarazo con otros métodos. Hay casos en donde sí es necesario operar. Este mensaje es también muy importante. Dice, tengo una conocida con una patología, bulimia o anorexia, y pudo tener su primer hijo recién a los 44 años. El bebé tiene un mes. Bueno, el tema de la bulimia y anorexia, ¿cómo incide? Bueno, un montón. Hoy, las pacientes con bulimia y anorexia, la gran mayoría están en amenorrea. Amenorrea significa que no menstruan. Si no menstruan, lo más probable es que ni siquiera estén ovulando. Esas pacientes, al no estar ovulando, difícilmente consigan un embarazo. En realidad, ahí, el primer intento escapa a la medicina reproductiva, porque lo que hay que tratar de resolver es sacarla de la bulimia o de la anorexia. Y normalmente, esa mujer empieza a ciclar nuevamente y consigue un embarazo sin necesidad de intervenir desde un procedimiento. Hay veces que es necesario ayudar con algo de medicación, pero el fin es apuntar a que la mujer resuelva su patología de base. Y esto, lo psicológico, ¿cómo incide? Porque muchas veces el médico dice, bueno, ¿por qué no se hacen un viaje para relajar? O ha pasado, conozco puntualmente un caso de un amigo, tienen su primer hijo con fertilización, tienen un segundo hijo con fertilización, y el tercero quedó embarazada naturalmente, creyendo que nunca iba a poder tener un embarazo. Perfecto. La realidad es que las cuestiones psicológicas pueden ser un factor, pero no es un factor muy determinante. Y la explicación a este comentario que vos me haces está dada porque la situación es así. Conseguir un embarazo, como dijimos hoy, no es fácil. Hay que pasar muchas situaciones que se tienen que dar para que se consiga el embarazo. Y me perdí, perdoname, de la pregunta original, perdoname. Sí, lo psicológico influye. Sí, lo psicológico, perfecto. Lo psicológico en general no influye demasiado. Lo que pasa es que conseguir el embarazo es tan difícil, y las posibilidades de conseguirlo se dan tan largo en el tiempo, que a ir pasando el tiempo, a ver, yo a una persona no le digo que no puede quedar embarazada, le digo que va a conseguir un embarazo cada 20 años, porque las posibilidades las tiene disminuidas. Puede hacer un intento y con el intento de un procedimiento lo consigue, puede hacer otro intento y con otro procedimiento lo consigue, y luego espontáneamente va a venir uno, que era ese que le iba a tocar en los 20 años. El tema es que yo no puedo anticiparme en saber cuánto es el tiempo que va a tardar. Es que por eso se proponen los tratamientos. Y hoy no se da más eso de estos embarazos múltiples que se daban, quintillizos, cuatrillizos. Era una de las complicaciones más grandes que tenía. Decían el embarazo porque cuando se querían morir. Quintillizos, rían. Doctor. No, tantos no quiero. No, eso gracias a Dios se ha disminuido un montón y tiene que ver con algunos cuidados que se agregaron cuando se hacen los procedimientos. Eso sucedía más que nada en los procedimientos de baja complejidad, donde se hacían estimulaciones de la ovulación, sin un monitoreo ecográfico, entonces el embarazo aparecía cuando una mujer ovulaba 8 óvulos. Entonces esos 8 óvulos tenían la posibilidad de conseguir el embarazo. Hoy, por suerte, con los monitoreos ecográficos, uno puede decidir en qué momento hacer el procedimiento teniendo en cuenta que no haya más, o sea, la regla es que no haya más de 3 folículos con capacidad ovulatoria. Si hay más de 3, se cancela el ciclo. Si hay menos de 3, se puede realizar. Para evitar esto. La verdad que queda un montón de preguntas. ¿Será motivo de otra invitación? No sé si tiene algo para arreglar. Es un tema apasionante, porque los hijos, la concepción, es un tema que atraviesa toda la sociedad, y bueno, es un tema que no se habla, que se oculta, que da vergüenza todavía muchas veces. Ha cambiado, pero todavía queda esa cosa. Sí, ha cambiado un montón. Es cierto que todavía queda algo de vergüenza, pero yo noto la diferencia en pocos años de evolución. Desde mis primeras consultas a hoy, la gente se anima mucho más. Mejor así. Juan Pablo, muchas gracias. Un saludo cordial para tu papá, especialmente. Bueno, se lo mandaré. Muchas gracias a ustedes y feliz día del locutor, que me acabo de enterar recién. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, gracias a ustedes. El doctor Juan Pablo Montani, hablando sobre fertilidad asistida, él es un especialista en el tema aquí en la ciudad de Tantil.